Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas y bienvenidos a otro video aquí en el canal de FLEPE desde Aket Ranch Now. Hoy nos toca un video re lindo y re divertido de los que más me gusta hacer porque tiene que ver con la plantilla del Barça y armar posibles onces. Entonces vamos a ver qué jugadoras tenemos, hasta cuándo tienen contrato, qué edad tienen, qué posición juegan, si son polivalentes, etcétera, etcétera. Y también nos vamos a divertir pensando qué número puede llegar a tener cada jugadora, qué número le queda bien. Ustedes me van a ir diciendo en los comentarios seguramente qué número les parece que le queda bien a cada jugadora y en base a eso armamos posibles once, posibles equipitos. Así que vamos nomás con eso. Les muestro esta plantillita que hice ahí en Excel que hoy la compartía en mi Twitter, donde como verán están cada jugadora, tenemos a Sandra Paños, portera, 29 años, tiene contrato hasta 2024 y a mi gusto llevaría el dorsal número uno. Luego Catacol, también, ¿no? Portera, que tiene este asterisco allí porque está recuperándose de una lesión, tiene 21 pirulitos nada más. Contrato hasta 2023 y, bueno, tiene el dorsal 13 ahora y podría conservarlo. Después tenemos a Gemma Font que tiene 22 años, ¿no? Y tiene contrato hasta 2024 y tiene el dorsal hasta ahora, tiene el 24. Creo que también podría repetir ese mismo número. Y ya vamos a la sección de defensoras, donde está Irene Paredes, ¿no? De 31 años. Tiene contrato hasta 2023. A mi gusto habría que renovárselo urgentemente. Ella tiene el número 2, tuvo esta temporada el número 2 y para mí podría pasar a tener el 3, ¿no? El 3 que se lo pasaría Yana Fernández. Luego ya viene Yana Fernández, defensora que también podría jugar de lateral derecho. Tiene 20 años nada más. Contrato hasta 2023 y, como bien saben, todavía está recuperándose de una lesión, ¿no? A ella le pasaría el número 23, por ejemplo. Creo que le puede quedar bien. Después ya viene Mappy León con 27 años, contrato hasta 2024, que tiene el número 4 y para mí no lo dejaría por nada en el mundo. Luego viene Andrea Pereira, no nuestra querida Pérez, que tiene 28 años y tiene contrato hasta 2023. Recordemos que ella tiene el número 17 y, bueno, se empezó a rumorear en algún momento que podía irse cedida al Levante. Luego ella en Twitter desmintió esto, dijo que ella no había hablado con el club, que ningún club la había llamado. Pero lo cierto es que Pere no ha tenido tantos minutos en esta temporada. Una jugadora que en la temporada anterior ha sido fundamental, ¿no? En la temporada del famoso triplete. Pero bueno, lo cierto es que ha ido perdiendo minutos nuestra querida Pere y ella quiere ir al Mundial. De hecho, estuvo convocada con la selección española ahora en la Eurocopa, pero no jugó prácticamente. Creo que no jugó ningún minuto, si mal no recuerdo. Me lo pueden dejar en los comentarios, pero creo que no jugó ningún minuto. Y creo que Pere, si no se le va a dar minutos, lo mejor sería cederla por una cuestión de que tenemos que anotar a 25 jugadoras, ¿no? Si mal no recuerdo son 25 números y tenemos 26 en esta lista. A menos, a menos que no se la inscriba todavía a la reina. Porque, bueno, sabemos que tiene una lesión que va para largo, lamentablemente. Lo vimos en otros videos, pero lo cierto es que la reina podría, digamos, no es tan urgente inscribirla porque por la lesión que tiene. Pero, pero a mí me da mucho vértigo que Alexia no esté inscripta. No sé por qué, pero no me gusta esta idea. La verdad es que prefiero que se ceda a alguna jugadora. Y bueno, hablando de Pere, yo la adoro, pero creo que justamente por eso, porque para mí, si no se la va a hacer jugar, lo mejor sería que esté en un equipo donde pueda hacer toda su magia, todo su fútbol. Y también prepararse y mostrarse de cara al mundial que se viene, que ella quiere jugar con España. Así que me parece que una opción podría ser ceder a Pere para liberar una ficha. Ya vamos a ir viendo, según esta plantillita que hice, que otra jugadora podría cederse también. Ya les digo que la idea de no inscribir a la reina a mí no me gusta. Por más que me digan, igual no va a jugar, igual va a estar lesionada. No sé, hay algo de eso que no me entra, digamos, en la cabeza. No puedo con eso. Bueno, continuemos con esta listita, ¿no? Después vienen Laia Cudina, defensora, que creo que también puede jugar de lateral. Tiene 22 añitos y contrato hasta 2024. Recuerden que volvió de sucesión del Milan. Que creo que podría llevar tranquilamente el número 5 en su zamarreta, ¿por qué no? Y Nuria Rábano, la flamante incorporación de este mercado, ¿no? Lateral izquierda, contrato hasta 2024. Recordemos que se fue Leila al City, así que creo que tranquilamente podría llevar el número 15 que dejara Leila Wajabi. Me parece que tranquilamente le podría quedar muy lindo el 15 a Nuria. Después Torre, lateral derecha, 32 años, contrato hasta 2024. Para mí le queda el 8, le queda pintadito. Y se incorpora Lucy Bronze. Que de paso, caneazo, les cuento que leí esta mañana que en unas declaraciones ella dijo que estaba jugando con dolor. Esta Eurocopa está jugando con dolor en su rodilla. Así que ojalá, ojalá que todo esté bien. Pero bueno, Lucy Bronze, el fichajazo, digamos, de este mercado. Que, como les digo, me parece que podría llevar el número 2 como lo lleva en Inglaterra. Y te haría muy, muy lindo el número 2 a Lucy Bronze. Me parece precioso Lucy Bronze. Vestida de blaugrana y con el número 2. Me parece genial. Después está Emma Ramírez, que volvió de sucesión en la Realzo. Es lateral derecha, pero me dicen acá en los comentarios también que es muy, muy polivalente. Tiene 20 años y creo que le podría ir bien el 25. ¿Por qué no? Anamari Chernogorchevic, también como bien saben, polivalente. Tiene 31 años, contrata hasta 2024. Lleva actualmente el dorsal 18. Y bueno, creo que lo podría repetir. Pero recordemos que hay que liberar uno. Hay que liberar un número. Y el 18 me gusta para Rolfo también. Que es el número que lleva en Suecia. Y creo que le queda muy, muy bonito. Hablando de Rolfo, no, por supuesto. Quiero que el 18 vaya para Rolfo. Así que habría que liberar un número para ponerle Anamari. Y después viene la sección de centrocampistas. Centrocampistas, que como ven está re, re peladita esta sección. Esta sección de colorcito así, medio violetita que puse. Van a notar que está flaquita, flaquita la sección de mediocampistas. Centrocampistas. Tenemos a Patri con 24 años, contrato hasta 2024. Número 12, le queda al 12. Ingrid Engen, centrocampista, por supuesto. Claro, estamos en esta sección. Contrato hasta 2023. Tiene 24 años nada más Ingrid Engen, es joven. Ahora tiene el 23. Creo que le quedaría muy bien el 16 a Ingrid. Aitana Bonmatikonka, 24 años. Contrato hasta 2025. Uno de los más largos que hay, después del de Salma. Que Aitana lleva el número 14. Y para mí, que le quede el 14. Para mí Aitana 14 es precioso. Nos queda Alexia con 28 años, contrato hasta 2024. Que lleva el 11. También para mí, el 11 de Alexia. He tatuado. No lo cambiaría por nada en el mundo. Pero igualmente, vamos a ver si la escriben o no. Yo creo que igual la van a escribir. No sé por qué. Porque no me imagino que pudiera ser de otra manera. Recordemos que lamentablemente está lesionada. Así que es un bajón, pero bueno. Y hablando de su contrato, en un momento se rumoreó que se lo querían extender. La verdad, no me sorprendería. Ojalá que se lo extiendan. Mariona Caldentey, que puede ser centrocampista y también extremo izquierda. Tiene 26 años. Contratado hasta 2024. Ahora lleva el 9. Podría llevar tranquilamente el 7. Me parece que el 7 le iría muy bien. Claudia Pina, centrocampista y delantera. También 20 años. Contrato hasta 2023. Y que tiene ahora el 6. Si no me equivoco, me parece que el 6 le queda bonito. Y Caroline Graham Hansen, extremo derecho. 27 años. Contrato hasta 2023. Que hoy en día lleva el 7. Esta temporada que pasó, llevaba el 7. Quiero decir que habría que renovarle el contrato a Graham. Porque tiene hasta 2023. Habría que ir ya renovando eso. Y para mí le queda pintado el 10. Para mí el 10 para Graham definitivamente. Me lo pueden dejar en los comentarios. Pero estoy convencida de que el 10 le va a quedar. Si le llegan a dar el 10. Le quedaría hermoso. Valga la redundancia, ¿no? El 10 que dejó Jenny. Andrea Falcón, extremo izquierdo. 25 años. Contrato, si mal no recuerdo, hasta 2024. Le podría ir bien el 21. Que era el número que llevaba antes de ser cedida. Así que le puede regresar el 21 a ella tranquilamente. Después Fridolina Rolfo, extremo izquierdo. Y también lateral izquierdo. 28 años. Contrato hasta 2023. Llevaba el 16. Y acá es donde, como les decía, me parece que el 18 le puede quedar muy muy bonito. Así como en Suecia, ¿no? Me parece que el 18 y Rolfo pueden ir muy muy bien. Y después viene Bruna Vilamala. Delantera. 20 años de edad. Contrato hasta 2023. Que se está recuperando de la lesión del ligamento cruzado. Que llevaba el 19. Yo pienso que a Zizato Oshuala le podría pasar el número 20 tranquilamente. Que le pase el 20 de Oshuala y se haga pichichi también. ¿Por qué no? Pero bueno, también es otra jugadora que creo que si no le van a dar muchos minutos. Es otra de las posibilidades que veo como jugadora cedida. Más que nada también porque tiene 20 años nada más. Es muy joven. Y yo creo que las jugadoras jóvenes tienen que jugar lo más posible. Entonces no es porque no la quiera. Sino porque quizás si va a tener pocos minutos entre tantas delanteras que hay. Y además recordar que Anamari también puede jugar de delantera. Está Heise, está Oshuala. Bueno, nada. Como que creo que es posible que la cedan. Me parece que podría ser una buena opción. Sobre todo para que juegue la mayor cantidad de minutos posibles. Pero en todo caso sí que creo que a Brunita, a Bruna Vila Mala, le podría ir muy bonito el 20. A Zizat Oshuala, 27 anitos. Contrato hasta 2024. Ahora está con una lesión leve. Pero creo que ya, o sea, dentro de poco ya se estaría recuperando. Igual tiene el asterisco, ¿no? De recuperándose de una lesión. Que igualmente creo que ya pronto ya estará disponible. Ella llevó el 20 y me parece que le podría ir muy bien el número 9. Así bien, bien de 9. Y después Heise Ferreira, la delantera brasileña que tiene 24 años. Contrato hasta 2024. Le quedaría muy bien el 19. Y por último Salma Parayuelo, que es delantera y es extremo también. Tiene 18 años nada más. Contrato hasta 2026. El contrato más largo hasta ahora del Barça, del primer equipo, digamos. Y también se está recuperando de una lesión. Creo que pronto estaría disponible. Pero no lo sé. La verdad es que está en recuperación de una lesión. Y le podría quedar muy bien el 22, ¿no? Los dos patitos que lo ha dejado Lique Martens. Si no me equivoco, lo dejó Lique. Así que se lo podría dejar a Salma tranquilamente. Así que esas son las jugadoras que tenemos, ¿no? Su edad, hasta cuándo tienen contrato. Y qué numerito me parece que les puede llegar a quedar bien. Cuáles son las opciones para liberar un número. Pero también podemos ceder a Pere o ceder de nuevo a Emma. No sé si se puede hacer eso. O ceder a Bruna, como les digo. O no inscribir a la reina. Que no me gusta para nada esta opción. Y el promedio etario de esta plantilla es de 25 años. Así que óptima edad. Óptimo promedio de edad. Me parece bastante equilibrado en el sentido de la edad de las jugadoras. Pero lo que no está muy equilibrado es el tema de las centrocampistas. Tenemos, por ejemplo, 8 defensoras y creo que 2 jugadoras más que también pueden jugar como defensoras. Que son Rolfo y Anamari Chernogorchevic. O sea que tenemos bastante defensa. Pero el centro del campo está, quedó con poca gente. Nos quedó Patri, Aitana. Bueno, Alexia está lesionada. Ingrid Engen. Y la opción de usar a Pina y a Mariona como interiores. Y vamos con posibles 11. Un 11 que para mí sería el más potente. Es este que ven aquí con paños. Aquí les puse los números que yo me imagino. Bueno, no sé qué números van a tener, ¿no? Pero paños. Y de izquierda a derecha, Nuria Mappi, Irene Lucy. ¿Eh? ¿No? Lucy Bronze, alias Brucie. Luego en el centro del campo, Pina, Patri, Aitana, El Tanquete, Bonmatí, Conca. En la delantera, Mariona, Geise y Graham Hansen, Hashtag Soy Cule. Y acá puse un 11A y un 11B. Con, bueno, el mismo 11 que les comenté recién de un lado. Y del lado enfrente tendríamos a Gemma Font. La Fridoneta, ¿no? La Fridolina, Rolfo. Después Laia, Cudina, Pérez y Torre. En el centro del campo, Mariona. La repetía Mariona. Vieron que no hay tanto centro del campo como para repetir posiciones. Mariona, Ingrid Engen, Emma Ramírez. La puse allí. Y después es Alma Parayuelo. Ocho, que también podría estar Bruna o Anamari mismo. Y, bueno, Anamari con, como, también como delantera del lado derecho. Puede ir tranquilamente. Como ven, el número 18 se repite con el de Frido. Hay que liberar un número. Y, por último, puse un 11 fuerte. Y cómo se organizaría en la cancha con algunas flechitas, ¿no? Como ven, está Paños. Esto tiene que ver más que nada con el rol. No solo con la posición en la cancha, sino con el rol. Paños, que conecta con Irene. Normalmente, Irene parece que queda siendo guardia abajo. Mappy es la central que conduce normalmente por el lado izquierdo hacia el centro. Lucy Bronze, lateral derecho. Normalmente, al menos lo hace en Inglaterra, ir por la banda de derecha hasta bien, bien adelante. Pasando a la mitad de la cancha para conectar, ya sea con Aitana, Bonmatí, Conca o con Greyham directamente. Pero tenemos a Aitana ahí para conectar. Patri no tiene ninguna flechita porque, en realidad, Patri tendría flechitas todo a su alrededor. Digamos, Patri es como el huevo de la tarta, ¿no? De la tortilla que viene como a unir todos los ingredientes. Entonces, si ven que Patri no tiene ninguna flechita. En realidad, es porque es todo una flechita sola, digamos, que va para todos lados, que distribuye, ¿no? Y que recibe. Luego, bueno, Mappy ya les dije. Y Nuria, que quizás podría no subir tanto. Más que nada, para no dejar ese espacio allí, Lucy puede subir y bajar. Bueno, Nuria también. Pero, bueno, conectando allí con Mappy, claramente estas son ideas mías, ¿no? Después hay que ver qué quiere el entrenador. Bueno, Nuria conectando con Mappy y entre las dos también cubriendo allí defensivamente. Después, Mariona, que siempre se suele meter más por el medio. Mariona aquí está como centrocampista. Entonces, la idea es que se meta más por el medio y que distribuya para Rolfo. Que Rolfo también, en realidad, debería tener una flechita para atrás, ¿no? Porque Rolfo también, incluso como extremo izquierdo, también puede bajar a defender y a ayudar. Digamos, esa es una muy buena prestación que tiene. Con lo cual, bueno, Rolfo también bajando a defender y conectándose con Mariona. Tirando centros hacia Ana Mari. Que la idea es que, básicamente, se ocupe de estar bien, bien cerquita del arco. De estar en el área consiguiendo cositas. Consiguiendo cositas, goles o penales o lo que sea, digamos. O faltas interesantes. Como que juegue bien, bien allí dentro del área. Y después, por último, Graham Hansen. Que suele ir hasta la línea de fondo. Y luego, desde allí, centros rasos. O bien meterse en el área con un regate. Asistiendo o, por qué no, marcando un gol como lo hizo contra el Wolfsburg allí con el Camp Noulleno. Así que, bueno, estas son un poco mis ideas respecto a la plantilla que tenemos. Qué equipos se pueden armar. Cuál sería el once más de gala, por así decirlo. Así que los espero en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme. Chau, chau. Chau.